Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de subiendo artefactos Hace unos días subí un vídeo de subiendo artefactos, valga la redundancia Cargándome básicamente todas las flores que tenía ahorradas del set verde esmeralda Dije que en unos días haría lo mismo con las plumas, hoy ha llegado el día Plumas del set verde esmeralda, tengo muchas, a ver si se salva alguna Empezamos Vale, pues aquí estamos, aquí tengo a Kazuha y aquí tengo las plumas del set verde esmeralda Bueno, como podéis ver tengo un montón Y bastantes bloqueadas, que bueno, entiendo que si están bloqueadas, si las seguimos viendo Es que más o menos estarán medio decentes Maestría, ataque, probabilidad Maestría, ataque, daño Bueno, sobre todo busco maestría, recarga Y si ya tiene ataque, si tiene probabilidad de daño, pues mejor que mejor Vamos a empezar Aquí ya sabéis Esto va a ser Una masacre He estado subiendo artefactos de 4 estrellas, llámame loco Pero para tener algo De condumio Para ir subiendo, venga, está el 12 del tirón Bueno, ataque y probabilidad Vale Aquí ya sabéis, o suben bastante bien Especialmente flores y plumas Que tengo un montón de De este set con todo lo que he farmeado O suben muy bien O vuelan alto A ver, la del 16 En el mejor de los casos se pone en 13 De probabilidad que no estaría mal Con algo de ataque y algo de maestría No está mal, pero tengo mil mejores O sea, me lo voy a cargar Seguro que más de uno dice que estoy loco Pero es que tengo muchísimas Muchísimas Al final Hay que sacrificar cosas Es que, sinceramente Si ya me salen con 3 substats Lo más probable Lo más probable es que no me sirva, tío Me la voy a cargar del tirón No está mal, obvio Pero es que tengo tantas Que Ataque y maestría Bueno, esta por el contrario Si se fuera maestría Sería quizá más interesante Vamos a meterle A ver si tengo alguna Sí Subida poco 18 Tira, los por 2 es Y los por 5 son Me voy a decir solo los padres Mejor me callo Vale Bueno, no es mucha maestría A ver, no es mucha Está bastante bien 79 Con 10 de ataque 7,8 de daño Esta sí que me la voy a guardar Esta sí que me la voy a guardar Vamos a por otra Probabilidad de ataque recarga No, no Necesito sobre todo que tenga maestría Si no tenga maestría Ya paso Esta por ejemplo Probabilidad de maestría No sé ni por qué me la guardé Esta para daño Ok, pero esta Recarga, daño y maestría Con las 4 subestats Esto busco sobre todo Recarga Recarga y maestría Esto es lo que busco A ver Le meto directamente esto Venga Pam Bueno 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 Pues toca subirla Toca subirla al 20 Tiene un rol mínimo de daño También te digo 11 de recarga Y si hubiera un buen rol A maestría Por encima de 80 17 y medio De recarga Al final Sí Obvio voy a necesitar recarga Pero tampoco tantísima Ya tengo recarga Por reloj Por cal y por tal Me la guardaré Me la guardaré por ahora Pero vamos Probablemente acabe volando alto A ver Daño y probabilidad De maestría Daño y probabilidad De ataque Daño y maestría Solamente tiene 2 O sea Quiero sobre todo Con Bueno Daño y ataque Y maestría A ver Aquí sacrificamos Sin recarga Al final Como tengo tantas Pues me da juego A que Estaré más obligado A ver Defensa Feo como el solo Pasando Estaré más obligado A reloj Caliz Casco Ponerle Uff Casi 20% De defensa Fuera Vuelo alto Ponerle lo que tenga Y a partir de ahí Con flores y plumas Jugar para Para cuadrar Las estadísticas Con lo cual Me interesa tener Pues alguna Que tenga mucha recarga Alguna que tenga Mucha maestría Dependiendo Lo que me haga falta Aquí ya empezamos Que solo tienen 3 Ataque daño Recarga A ver Si me diera De cuarto De cuarta maestría La subo Y si no Pues la dejo ahí Defensa De momento La dejo ahí De momento Luego ya veremos Había otra Por aquí también Que he visto De 3 Que estaba A ver Esto lo subiré Pero más al final ¿Dónde está la que he visto? Ya He pasado tantas Esta era Recarga Ataque Probabilidad Lo mismo Si me da De cuarta Maestría La subo ahora Si no Pues la dejo Para luego Defensa Tío De verdad Por favor Que suplicio A ver Vamos a empezar Por el final Probabilidad Daño Ataque Recarga Daño Nuevamente Maestría Por tu madre Tío Recarga Recarga De cuarta Ataque Porcentual A malas Te la voy a subir Vida Vida Ok Venga Vamos a meterle Una subida Horda Y a ver Que pasa Al 16 Este ya no me sirve Este ya no me sirve En el mejor De los casos Queda con 60-70 de maestría Con un poco de daño Un poco de probabilidad Ya habéis visto Tengo mejores Esta ya no me sirve Esta ya La descarto Osea No es que tenga Una mejor Es que tengo 4-5-6 mejores No las voy a usar En la vida Tantas Con lo cual Fuera Vuela alto Venga Seguimos Probabilidad Daño Recarga Va Maestría Sin miedo al éxito Dame maestría Ojo por 5 Ojo por maestría Ojo Probabilidad Recarga Y maestría Bastante Recarga Quedan 2 subidas Lo malo A ver Esta vamos a subirla Al 20 A ver como queda Esta es probable Espero no mufarla Esta es probable Que me la acabe Guardando como mínimo Para ver Otra de recarga Bueno esta es parecida A la otra Tenía mucha recarga Pero tiene muy poquita maestría Bueno A ver al 20 Como queda A ver al 20 Como queda Daño No me convence La guardaré Pero no me convence Para nada Tiene bastante recarga Con algo de daño Algo de probabilidad Y muy poquita maestría No me acaba de convencer Tío no está subiendo nada A ver daño Maestría Y recarga Vale Ataque O probabilidad De cuarta Venga vamos Con fe Defensa Estupendo Estupendo Va Vamos a ir metiendo ya Condumio De este Esto Nada de estas tengo mejores 19 Podrías Darme un por dos En una de estas Tío Mira para lo que queda La subo al 20 Pero Nuevamente Es más de lo mismo Tío Es el problema De lo que estoy diciendo Es que si tienen Tres subestas de base Que ya Tengo que gastar Una Una de las subidas En sacar la cuarta Es que no va a quedar bien Usable Por supuesto 13 de daño 14 recarga Un poco de maestría Es usable Pero tengo 27.000 mejores Que estas Para que guardar tantas Para que guardar tantas Esta de hecho La voy a hacer Que vuele alto No es que saber Donde está Tengo 27.000 mejores Al final Al final Guardárselas Las de tres Las de tres Subestats Me parece Me parece Mal negocio Porque aunque suba Perfecto Aunque suban Perfecto Van a quedar Usables Pero que no me mejoran Para nada Esta tiene cuatro Tiene probabilidad De daño Y maestría Vamos a probar Vamos a probar A ver que sucede Se va a estropear Seguro Yo lo sé Venga Bueno Tiene algo de maestría A ver si la última Se fuera daño Quizás si me la podría guardar Pues yo que sé Una con mucho daño Y algo de maestría Y probabilidad Yo que sé Para un kazuja Daño Para yo que sé Maestría Esta me la voy a guardar Por tener cosas distintas Por tener cositas Distintas A ver Quiero una que sea Full daño También te digo Quiero probar una Por ejemplo Esta daño Probabilidad de ataque Una full daño Por si en algún momento Me quiero hacer un kazuja Daño Pues al final Lo bueno es que Con tanto Con tanto que farmear Tanto que tengo Puedo hacer Esta tiene Un poco de recarga Un poco Pero tengo Con más maestría Con más recarga Me cargo esta Hola tío En serio La que tenía así Chula Para Para intentar Un kazuja Daño Los dos dupes De vida Ya me la han matado Los dos dupes A vida Ya me la han matado Tío No tengo otra Para intentar Al final Con todo lo que farmear Lo bueno es que Puedo montar Los dos sets El kazuja maestría Y el kazuja daño Pero claro Si suben así Pues Pues ese para mi ¿No? A ver Otra Daño probabilidad Ataque Venga Intento número dos Intento número dos Intento número dos De kazuja daño Ok 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 Vale 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 También te digo Role mínimo De probabilidad Tiene bastante Ataque Bastante daño Ahora es cuando La última Se va a vida Y hago Un Sí pero no Tío Dame la ataque Dame la A daño Bueno 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 Un kazuja daño Casi 18 de daño 21,6 de ataque Que es una fumada Y un poco de probabilidad Esta me la puedo guardar Perfectamente Esta me la puedo guardar Para un kazuja daño Vale No está No está mal Mira Al menos una Que no me ha quedado mal Vale ¿Qué más tengo así? Probabilidad Ataque De recarga Maestría Ataque Solamente Bueno Una de maestras Estas van a ser Para quemar Pero venga Una de solo Maestría Ataque Por si Bueno Pues si quiero hacerlo A maestría Y me sobrará Recarga A ver Que sucede Si lo quiero hacer A maestría Voy a darle A el 16 Por haber Por aquello Ok Si lo quiero hacer A maestría Y me sobrará Recarga Desde luego No le voy a meter Full defensa Vale Gracias Ya he visto Que este va a ser difícil Había alguna más Así de este estilo Con maestría Maestría Ataque Sobre todo Maestría Probabilidad Pero no Aquí no hay Tenía que ser De cuatro Tío Ya de cuatro No hay Ojo Que hay otra De daño Esto no había visto Pasa que esta Ya te digo Estás El problema Ojo Recarga El problema Es que al partir De una Superstat Menos Tendría que salir Roles Aparte de subir Todo bien Que en este caso Son las cuatro buenas Tendría que ir Con roles muy altos Para arreglar Eso A ver Buen ataque No está mal Bueno Repartidito A ver A ver Con la del 20 Un poquito De todo Casi diez De ataques Diez De probabilidad Catorce De daño Algo De recarga Bueno Diferente Me la voy a guardar Por ser diferente Yo tengo muchas Con mucha maestría Y algo de recarga Con mucha recarga Algo de maestría De daño Esta con un poco De todo Bueno Pues un surtidito Vamos a hacer un surtidito Y al final La que más me sirvo Y la voy a subir Una última De estas Tengo muchas guardadas Que es que realmente No vale la pena O sea Probabilidad De ataque Y recarga Eso lo daño Y maestría Con defensa Y defensa Es que esto No sé Ni por qué Me lo he guardado Esto sinceramente Es full Fe Probabilidad Y maestría O sea Yo que sé Puedo subir esto Puedo subir esto Por los jajas Pero vamos O sea Esto no va a servirme Esto no va a servir Para nada Que se fuera todo Maestría Lo que sé Ciento y pico De maestría Ok Me puede servir Pero es que es imposible O sea Yo no tengo la suerte He visto varias Me las habéis enseñado De defensa Vida Y vida porcentual Y maestría Y habéis visto Las narices De subirla Y 110 De maestría Coño Pues ya sirve 120 De maestría De puta madre A mí eso no me pasa A mí eso no me pasa Nada Esta Esta Nos la cargamos Va a ir Una última Y ya Que al menos Alguna cosa he guardado Al menos alguna cosilla Guardado Si tuviera una de ataque Y Ataque maestría Pero no tengo De ataque Y las Es que las de tres Tío me dan Me dan mucha pereza Me dan mucha pereza Bueno Una de las de tres Recarga Maestría Maestría Vida Y daño Recarga Y maestría Venga A intentar Una de recarga Maestría Vida Ya no vale la pena Ya no vale la pena En el mejor de los casos La subida al 20 16, 17 De recarga Y 42 De maestría Ya habéis visto Que hoy mismo Ya me han salido Bastantes mejores De este estilo 11 De recarga Y 60 60 Y algo De maestría Nuevamente lo mismo Ya me han salido También mejores Así que vuela alto Pues nada Criba de plumas Si que me ha quedado Bueno Al menos me ha quedado Alguna De cada uno De los estilos Una para un Cazuja full daño Otra con más recarga Otra con más maestría Bueno Para poder jugar un poquito Dependiendo De lo que necesite Sobre todo Ya digo Flores Y plumas Que tengo 7000 millones Ponerle Caliz Reloj Casco Lo que tenga Y acabar De jugar Con el tema De las flores Y las plumas Y a ver Igualmente Ya digo Con todo lo que tenía Podría haber subido Mejor Tampoco ha habido Ninguna de estas Que diga Dios mío Es espectacular La mejor pluma Del mundo En fin Pues nada Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Usador Hasta la próxima Adiós Adiós